El Señor esté con ustedes. Inclínense para recibir la bendición. Que el Señor les bendiga y los guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre vosotros y les muestre su misericordia. Amén. Que pueda subir mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios, todo por vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que siente sobre ustedes. Amén. Frente y en paz. Amén. 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 Gracias.